Pariquso 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 Yo no hago tanto iris El reggaetón Entra por el vuelo Fa semana Voy para el planeo Queda los carochos ב�ado al cotorreo Con la bebida Dame fumeteo Una вал рубita Que me gusta el chataleo Viña Mari 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 ..! Una mami vino a que le gusta ganar Si no está conmigo tú no tienes que gastar A los envidiosos solo les tocó mirar Como la borrita se tenía que pegar Rati putti, putti fina Entre los ojos en la calle y en la esquina Rati putti, putti fina Mi cadera no te jale los domina Números genéricos, la más dura de México Mi música se mueve como los kilos de pericos Tales y los délicos, contenido polémico Correcha en la red, si yo solo es por mi mérito A los que te van los tengo pidiendo fotos Perdón por ser icónicos, envidiendo la moto Tiendo una vuelta en un abratimondo Y que es lo que nos falta para poder seguir el fondo Viña Mari, Viña Mari En el party se aprendió Que gallera con mi plata me dijo Que quería que cantara para que yo te lo mojera Porque sé que le encharga la putita conmigo Ven pa' acá gatita, ven pa' acá Te píjate porque sentiste la estaca Cargo la guacacita en la cartera Por si el uno quiere guerra Lo tengo en la mira desde acá En Mera se formó la piscadera El que no aguante la loquera Comerí y se recupera Si me compro Panamera El chocalito que genera Tengo varios que me tiran Y mi culo me supera Recuerdo las falderas Qué rico como mueve la cadera La nueva religión va era Huevo que yo cargo en mi bandera ¿Y cómo es que dice? ¿Cómo suena? Jarocho ¡A huevos! Viña Mari 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 El chocalito chocalón del Caribe Yerimo La que trae los chocalos por detrás De Ali Ese Es profecio Soy la profeta La profecía de los chavapis Los chagales son una moda Soña nuestra cultura Y acá No suena tu licenciatura Pinche gata Mua Mua